bien no voy a hablar mucho de este tema porque yo sinceramente no entiendo mucho de estos temas vale de lo económico y tal hay canales que van a explicarlo mucho mejor sobre este tema yo simplemente doy la noticia para el que sepa al que no lo sepa por lo menos para que se puede informar es debido a que la liga santander la liga española ha conseguido ni más ni menos que 2.700 millones en un préstamo con covc una empresa o bueno será una empresa que no conozco un banco lo que sea para bueno para creo que ha puesto en venta no sé qué sus derechos de comercialización de la liga durante los próximos 40 años y con esto pues va a poder repartir estos 2.700 millones a los equipos para que puedan mejorar debido a las grandes pérdidas estos dos años debido a la pandemia creo que depende un poco de los derechos televisivos también creo que madrid de barça a ser los que más han perdido también base van a ser los que más ganan tengo entendido que en madrid va a ganar 261 millones ni más ni menos sólo el 15 por ciento de esto que será aproximadamente un 40 millones se podrán utilizar para fichajes y el resto pues para estructuras y todo eso tengo entendido por lo que dicen sólo es aún un 15 por ciento para fichajes no sé si esto será también para límite salarial me parece que sí así que a lo mejor esto ayuda al barça para escribir a sus jugadores tanto los que tienen fichados como el fichaje de messi y también ayudaría al madrid pues a fichar sí o sí a mp y a halen por ejemplo ya tenía dinero en madrid pues si esto le viene bien quien sabe no aunque que también depende de los equipos y que quieren vender los jugadores sobre todo el borussia yo creo que hemos pensé que puede venir pero brusia lo veo más complicado no así que vamos a ver qué pasa repito no tengo mucho conocimiento de este tema creo que hace nada los equipos tienen que votar en la asamblea si lo querían y han votado todo que sí parece ser así que recibirán su parte de dinero esto me imagino que habrá que devolverlo de alguna manera me imagino vamos pero repito yo doy un poco la noticia y los que queráis enteraros más o visitar canales tipo ramón álvarez de mon que seguro que explica mucho mejor tampoco ha salido una gran cantidad de información todavía sólo se sabe esto imagino que durante las próximas horas y días se sabrá más cosas pero bueno esto va a ayudar a la liga a que mejore los equipos que pueden hacer más fichajes y esto pues para la liga obviamente va a ser mucho mejor sobre todo si lo comparamos con la primer que la primera ahora mismo nos dan mil vueltas y esto pues nos puede ayudar un poco a mejorar la liga así que veremos qué pasa con esto